Punto Estudiantil es un lugar de encuentro para la Comunidad Estudiantil Duocuse. Queremos acompañarte y ser un apoyo fundamental en esta etapa de tu vida, entregándote a herramientas de formación continua que complementen y fortalezcan tu proceso educativo. En Punto Estudiantil encontrarás diversos servicios y actividades para todas tus necesidades. Aquí te presentamos las más destacadas. Te ayudamos a comenzar tu carrera laboral. Para eso, el Centro de Empleabilidad ha programado una serie de talleres orientados al desarrollo de habilidades y competencias que te ayudarán a marcar la diferencia a la hora de buscar trabajo. Además, encontrarás orientación para enfrentar de una mejor manera los procesos de selección para comenzar esta etapa de tu vida. En Punto Estudiantil puedes encontrar un apoyo constante a tus necesidades y procesos como estudiante, recibiendo orientación vocacional y psicológica profesional para atender todas tus inquietudes. Si tienes problemas en el pago de tus aranceles, en Punto Estudiantil queremos apoyarte y ayudarte a encontrar nuevas opciones orientándote en diversas alternativas de financiamiento, ayudarte a gestionar créditos, entregándote información y guiándote en la postulación a diversas becas. Además, te orientamos en la regularización de estado de tu cuenta. ¿Quieres practicar algún deporte y llevar una vida sana? En Punto Estudiantil ofrecemos una gran variedad de talleres y actividades para desarrollar un estilo de vida más saludable, entre las que destaca la semana del deporte. No dejes de participar, acércate a Punto Estudiantil para recibir más información sobre las fechas de inscripción. Si eres de esas personas que te gusta proponer ideas, andas buscando un espacio para expresarte, eres líder de opinión, acércate a asuntos estudiantiles. Aquí contarás con el apoyo y orientación para que esa idea se convierta en realidad. Participa en nuestra escuela de líderes, actividades de desarrollo cultural y cuéntanos sobre tus emprendimientos y proyectos. Aquí encontrarás el apoyo que estás buscando. Si tienes vocación de servicio y quieres ayudar con tus propias manos, te invitamos a participar en las diferentes actividades de voluntariados, formación espiritual, misiones. Acércate a Punto Estudiantil, un apoyo fundamental para tu desarrollo. Horarios de atención, lunes a viernes, 8.30 a 22 horas, sábados, 8.30 a 14 horas. Todas las unidades del punto estudiantil, punto estudiantilalameda, arroba, duoc.cl. ¡Te esperamos!